Hola, soy Garazzi Superpagola y hoy haré un karaoke. Pero primero os voy a recordar las quedadas de Partitur de Superpagola. El día 17 de febrero haré una quedada en El Goibar, a las 5 de la tarde en Santa Ana, en el ayuntamiento. Y el día 3 de marzo en Zaraos, a las 5 de la tarde, pero esta vez haré en Ichaserte, Kalea, en el kiosco al lado de Skate Park. Y ahora sí, voy a empezar con el karaoke. Os aviso que no canto muy bien. Cantaré la canción de Shakira de Megamore. Os dije que tenía que aprendérmelo porque me gustaba mucho y me lo tenía que aprender. Y todavía no me lo he aprendido, pero más o menos ya sé cómo se canta. Entonces cantaré esta vez con la letra. Por eso se llama karaoke. El karaoke suele ser que cantas con letra delante. Mi vida empieza a cambiar, la noche que te conocí, tendría poco que perder, y la que sigo así. Yo con mi suerte en las rayas, y mi pelo me voy a hacer, pensé que todo mi niño, pero el que le voy a hacer es lo que estaba buscando. El doctor de Comenandro, ¿qué y qué estaba soñando? Oh, 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 oh ¿De qué andaba dejando? ¿Qué andaba pensando? Hoy place al sombo ensalando. Oh, 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 oh Oh, me enamore, me enamore, me enamore, lobo solito in melante, me enamore, me enamore. Me enamore, me enamoró, mira qué cosita bonita, qué boca más redondita, me gusta esta barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enlamos un mojito, dos mojitos Quienes ejercicios bonitos, me quedo otro ratito Conté que los hijos, empecé por un par Solamente lo digo, por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo, vayamos con lo haciendo No quedamos volando, oh, oh, nos vamos deslizando Todos nos vamos deslizando, que los vamos pasando Oh, oh, me enamoré, me enamoré Lobos, hilitos y melantes, mera, me enamoré Mera, me enamoré, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta esta barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cese el baile, mera, me enamoré Nos sembramos un mojito, dos mojitos Mera, qué mojitos bonitos, me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Todas las noches lo pensé Este para mí, este para mí, este para mí Esta para mí, para mí, para mí Esta es para mí, para mí, para nadie Este es para mí, para mí, para nadie Me enamoré, mera, me enamoré Lo vi solito y me enlante Mera, me enamoré Mera, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esta barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y mera, me enamoré Nos sembramos un mojito, dos mojitos Mera, me cojo los bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Todas las noches lo pensé Este para mí, no es nadie Este para mí, no es para nadie Este para mí, no es para nadie Este para mí, no es para nadie No he hecho muy bien Porque todavía no me lo sé muy bien Y hay algunas partes que dice muy rápido Entonces, pues me pierdo Después, tenía también secado Esto, la garganta Y después de cantar Hay que beber un poquito de agua Como habéis visto También me he movido un poquito Pero, ahora Voy a hacer Zumba karaoke Ok Y ahora Los saludos más esperados María Torre Love you for Herentumom Estrabicoico es Estrabicoico y la coina Laurana de Zap Laida Le tienes hasta los Churrisojalas Te metas El francés Por el bochón Agente Marichangorri Agente Salamandra Agente Agente Nutria Policías Forever Aisea Solana Marquez Francia John Bin Teyo Otazua Bianca 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 TIEI John Pérez Germán Donate Pello Lago Y Yance Vidanes Elcaza Elcaza Elcejas Irene Larrande A su equipo Y a sus amigas Amaya de España Y Cepeda Tete Mayonesa Laya Neru Amaya Mala Ruden Jayce Las feminazis Que hacen Aquelares Todos los Miércoles La andaluza Que está Poseída Que se saque A Satanás Nora Twinner Los cabrones De Bilbao Y la tonta De Rosario Parales Oti Jesús Claudia Martínez Gutiérrez Y Alejandro Martínez Gutiérrez Amechos Ganos Chorizo De Salamanca Roquetas Rellenas De Jamón Ibérico Iza de Puta Torionac Amech Ojalá Te Pille Un autobús En tu Cumple Aitor El mundo Ugaiz El brazo Roto Yasne La zorra Igoiz Dinosorio La reina La reina Espalda Más Conocida Como Yonchelu Ollane La idiota Francisco El padre De Márquez Jiménez Timmy Timmy El langostino Que Se comió Jordi Malda Frankin White Y Zacarina De la Otra Clase Nora Arocena Arregui Y Aldo Hilt Yune Echeverría A Martel Esaiz Le fascina El mundo De las mates Romero El loco Que se ríe Como una cabra En cabrille Navarra Foral Y Calista Por Dios Por La Patria Y El rey Lucharon Por Padres De Martel Esaiz El Caracol Aritz Zora Luce Felicidades Gorkakuden Tibibuken Conocido Como Kabezuken Que Es El sobrino De La Padriel Rociel Panza Mil Eder Ciñiga Traficante De Plátanos Podridos En La República De Guatemala Villaron Cabezalubia Danel El jabalí Cabellotero De Zubiri Adre Adre Tu puta Madre Los tíos Nueva Novia De Conchue De Sigrabiel Lupita Y Beyoncé Dex Felicidades El golemita El golemita Peca Minosa Y Almidon Adrián Que es Gordadrián Y Goiz No Tienes Culo Pero no pasa nada Lo importante Es Lo de Dentro Lausi El que Hace Par Kour Nereva Esta Soltena Hichaso Garatea Pascual Que Que Te Quieren Y Ainara Acasuso O La Urtua Te Aman Jorge Tonterías El Tonto Y Sarte El Pollo Llorón Jorge El Artimañas Cristiano Gominas Y Torbe Y Gonzalo El Capitán Haciendo Un Cuarteto Juntos Gabriel El Ponco Calvo Paretis Moretis Causa El Ludao Jumau La Lonja De Sondi Donde La Yusa Y La Peñita Guay De Cada Hues Patote La Comen Entera Puto Calvo Iker Enfer Model Cash El Que No Sale De Casa La Peñita De Enandio Alzaga B Y Azupresi El Papa Noel De La Meta Puto Suso Que Se Ha Quedado Sin Manos De Tanto Dale Al Manubrio Corca El Gordo Con Corzas Hasta El Suelo Y Grasa Acauso Otra vez A Viver Bueno Y esto Ha sido Por hoy Bueno Os voy a Recordar Otra vez Las Quedadas De Party Tour De Super Pagola El Día 17 De Febrero Haré Una Quedada A La 5 De La Tarde En Santa Ana En Ayuntamiento De El Goibar Y El Día 13 Marzo Haré Otra Quedada En Zarauz A La 5 De La Tarde Pero Pero Esta Vez Haré En Isha Serte Calea En El Kiosco Allow Deskip Pad Bueno Ya sabéis Si os ha gustado Este video Dale me gusta Poner comentarios De más Y a quien queréis Que salude O a quien queréis Que felicite Suscribiros A mi canal Subiros A mis redes Sociales Y En la semana Que viene Vende Con otro video Hasta la semana Que viene Agudo